Hola amigos, mi nombre es Antonio Álvarez y los invito a ver mi entrevista aquí en 10 Preguntas por R.N.N. Ay, bueno, yo inicié precisamente en la ciudad de La Vega, fue que comenzamos a hacer teatro. Ahí fue que comencé a aprender y comencé a querer esta profesión. Y a partir de ahí yo no he parado de aprender. Ahí fue que empezamos en La Vega y seguimos aprendiendo. Claro, tiene que ser el mangú y los tres golpes. Y el que no sepa qué es los tres golpes, que no está bien en algún lugar del mundo, huevo, queso, salchichurro, salami, en otros lugares. Volándome la pared de Televisa fue el tren. Me tuve que meter. Llegué a Televisa en el año 92, precisamente, estaba muy chamatito. Y nada, tocando puertas. Tocando puertas fue y entré a la escuela, el Centro de Educación Artística, allá. Y así fue que inicié mi carrera en la Televisa. Totalmente de villano. Esos son los papeles que me gustan, los malos. Los malos, porque son, yo creo que, no es que yo sea bueno, estoy diciendo que soy totalmente opuesto a lo que yo soy como persona. Entonces, yo lo disfruto porque tengo que transformarme y todo. Los malos siempre son los que mueven la historia. Me gusta mucho. También deshace mucho porque en La Vega, antes de empezar a actuar, estaba en un grupo juvenil. Y fue esto, grupos menudo, chamo, que había en esa época y todo. Y así fue que empezó, empezamos a cantar. Y también mi tío es músico. Entonces, yo creo que de ahí viene, viene todo eso. Salsa es la música que me mueve. Es la música que me encanta. Y he tratado de cantar otros géneros. Y aunque igual lo pueda ser, en la salsa me siento, me siento en mis aguas. Absolutamente todo. El hecho de que hayan nacido mis abuelos, mis tatarabuelos, mis padres, todo el mundo aquí. Soy muy orgulloso de mi tierra y me duele también mi país. Entonces, muy orgulloso de todo. Y de las mujeres también. Lo veo bien. El cine dominicano va avanzando. Va mejorando. Necesitamos mejores guiones, mejores historias. Porque ya tenemos todo. Lo que es técnico, actores, directores, cámaras, luces. Todo eso está. Y la ley de cine también. Necesitamos tener mejores historias. Y seguir preparándonos y seguir mejorando. Si tuviera que elegir una. Ay, qué buena pregunta. Pues, escogería actor y haría un personaje de cantante. Y después haría un personaje de director. Y después haría un personaje de los otros que me lo comentiste. Así que no paro. No paro como quiera. No, cuando era pequeño era béisbol. Yo jugaba a primera base. Y yo lo que quería era ser a béisbolista. Pero era tan malo bateando que lo tuve que dejar. Y yo era mejor a primera base. Sí, me defendía. Pero bateando como que no se me daba mucho. Entonces, ya. Lo dejamos. No, 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 no ¡Gracias!